Hola, hola, bienvenidos una vez más a este espacio que nos trae Confianalco Antioquia para hablar de arte y cultura. Mi nombre es Kelly Ortiz. Y yo soy Mijail Hernández y hoy queremos cerrar este año con la última ventana hablando sobre lugares especializados en tango para visitar y para tener un plan en esta época de fiestas. Bueno, y como es reconocido por nuestros seguidores, hablaremos primero sobre algunos datos o curiosidades sobre el tango y luego entraremos a las recomendaciones de los lugares. El tango, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, es un género musical y una danza característica de la región del Río de la Plata, principalmente de las ciudades de Buenos Aires y Montevideo. Y ya que estamos en diciembre, es importante recordar que el 11 de este mes se celebra el Día Internacional de Tango desde 1977. Todo eso porque en esa misma fecha nacen dos de sus más grandes exponentes, los cuales son Carlos Gardel y Julio de Caro. Julio de Caro, compositor y violinista argentino, incorporó al tango unos generosos recursos técnicos de la música, especialmente la armonía y contrapunto. Uno de esos aportes fue el acompañamiento armonizado del piano, los fraseos de los bandoneones y los contracantos del violín, que forman melodías de agradables contrastes y que se acoplan al tema central. Carlos Gardel, con una voz particular, cantante de tangos, actor y compositor de Argentina. Es uno de los íconos más importantes de tango a nivel mundial, con más de 900 grabaciones de tango y otros estilos. Una gran cantidad de discos vendidos y sus composiciones le dieron reconocimiento mundial a este género. El tango, tristeza que se baila o como lo dice el compositor argentino Enrique Santos Dicépolo, es un pensamiento triste que se baila. Este género nostálgico que le canta principalmente al desamor, a la nostalgia, al desengaño, al desarraigo y a la marginalidad, son algunas combinaciones que hemos sentido o que podemos sentir en cualquier momento de nuestras vidas. Como les he venido contando, Carlos Gardel es uno de los más grandes exponentes del tango en el mundo y murió en Medellín el 24 de junio de 1936, uno de los episodios más tristes para este género argentino que sucedió en el aeropuerto Olaya Herrera. Después de este suceso, Medellín se convierte en capital del tango, junto con Buenos Aires y Montevideo. Después de la muerte de Carlos Gardel, la ciudad se apropia de este género y lo hizo tan suyo tanto que se realiza el segundo festival de tango más importante del género, donde se destacan las competencias y las rutas milongueras. Con el tiempo, en la ciudad de la eterna primavera se han desarrollado estrategias para fomentar el turismo cultural, específicamente todo lo que tiene que ver con el género del tango. Por esto, queremos traerles unas recomendaciones principalmente de algunos de los lugares que deben visitar en la capital antioqueña, una calle para no dejar de vivir en Manizares y un lugar muy especial en Bogotá. Estos son algunos de los existentes, pero si deseas, nos puedes compartir en los comentarios cuál es tu lugar preferido para encontrarte con el tango. Casa de la cultura Homero Manzi es una de las esquinas del centro de la ciudad que podrás visitar. Allí se dedican a recrear la cultura tanguera con cuadros de los protagonistas de la historia del movimiento musical, poemas de Homero Manzi, escrito en las paredes, música de la más alta exquisitez y una rocola vibrante de melodías. Allí se recopila lo mejor de la época del tango en Medellín, y a la gente joven le gusta este lugar que mezcla cultura, historia y arte del tango. La Casa Museo Gardeliana es el espacio que conserva la memoria del tango como género artístico adoptado por la ciudad desde las primeras décadas del siglo XX. Desde su surgimiento en la década de 1970 hasta hoy, la Casa Gardeliana constituye uno de los valores patrimoniales de mayor alcance en la ciudad. Su principal compromiso es con la vida y obra de Carlos Gardel, compromiso que se cumple con una exposición permanente que da cuenta de la vida e incidencia de este gran artista en la ciudad. Actividades conmemorativas, clases de tango, un semillero de niños, aprendices, además de propuestas mediante las cuales se atienen también los requerimientos de la comunidad circundante. Salón Málaga. El Salón Málaga está muy cerca de Paseo Carabobo. Este bar te ofrece su antiguo ambiente de Medellín de los años 50 y un antiguo santuario de música de antaño. Aquí encuentra usted títulos diversos. Lo que se escucha en el Salón Málaga es música de los Andes colombianos, argentina y ecuatoriana. La que se escuchó en todos los bares de Medellín en la primera mitad del siglo XX. Se oyen óperas, bambucos, arzuelas, habaneras, boleros, criollas, gaitas, porros, valses y hasta villancicos. Artistas como Carlos Mejía, Carlos Gardel, Margarita Cueto, Juan Pulido, María Luisa Landín, el Conjunto América, los trabajadores de Cuyo, las grandes orquestas argentinas, los grupos ecuatorianos, entre otros artistas que hacen parte de la colección de 7.000 discos originales de 78 RPM, revoluciones por minuto, que tiene Gustavo y que el cliente puede programar en cualquiera de las siete rocolas del Salón Málaga. El Viejo Almacén se encuentra en Bogotá. Más de 5.000 discos hacen parte de la colección del Viejo Almacén, una colección que tiene además discos de 78 revoluciones que todavía sonan con una calidad incomparable. Un lugar que ha sido atendido por su dueña apasionada de este género y que se inspiró en el Viejo Almacén del Barrio San Telmo, en Buenos Aires. Cuando estén en la capital colombiana y quieran hacer una ruta tanguera, pregunten por este templo que lleva más de 50 años haciendo historia entre bandoneones y lompardo. La calle del tango Manizales. Se podría afirmar que en todo el eje cafetero el tango es una religión, una forma de vida, un espacio donde cada persona puede identificarse con los sonidos del bandoneón o las poesías que tienen sus letras. Una música que te permite bailar y cortejar sin importar la edad o el sexo. Y Manizales tiene no solo un bar para homenajear y encontrarse en este género, sino que tiene una locación llamada la calle del tango. Un lugar emblemático, ubicado entre la calle 24 y la calle 22 y 23 en el centro de la ciudad. Y de esta calle se podría destacar uno de los negocios fundadores, los faroles de Don Hugo Arias. Como muchos, los lugares aquí mencionados, con sus repisas de discos de acetato que además de ser joyas de la música, son un elemento clave de la decoración y ambiente de los mismos. Por eso, si vives o estás de paso por Manizales, no puedes dejar de visitar en esta calle y disfrutar el aroma tanguero con las memorias de los que han empezado a estos negocios en sus inicios y las nuevas generaciones, qué inquietas se dejan atrapar por esta música seductora. Y aquí terminamos con la ventana de hoy. Esperamos que les haya gustado el tema y que puedan visitar algunos de estos lugares. Para Confenalco Antioquia, la cultura hace parte integral del desarrollo de nuestros afiliados. Finalmente, este es nuestro último programa del año. Si se perdieron algunos de nuestros temas anteriores, los y las invitamos para que en este canal de YouTube de Confenalco Antioquia puedan encontrar todos los programas del año y los puedan compartir o los consulten todas las veces que quieran. Para nosotros es muy importante saber si les gustó este programa. Por eso los invitamos a llenar la encuesta que se encuentra en el link que les dejamos en la descripción para que nos cuenten cómo les pareció este espacio y qué temas de interés les gustaría que hablaramos. Para despedirnos y cerrar nuestra ventana por el día de hoy, te invitamos a suscribirte a este canal y seguir nuestras redes sociales como Facebook, Facebook, Instagram y Twitter. Nos vemos en la próxima ocasión con esta ventana abierta con nuevos temas para conocer y explorar juntos. Chao, chao. Chao.